Esto no es radio por 99.3 Y vamos ahora con la ayahuasca que necesita con la ayahuasca de la farándula con nosotros Gary Acosta ¡Eso! ¡Que se sienta! ¡Ay que rico! ¡Que sabroso estar aquí! Mira, eh... ¿Cómo estás? Gracias Moreira, tan fina ¿Sabes que ahorita escuchaba a Talentino hablar sobre la situación de Netflix y yo que soy parte, no solamente entiendo que tiene que ver con el precio sino también yo que soy parte de la comunidad entiendo que hay veces que hay series que Abusan. Sí, abusan yo, 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 yo sentado viendo algo digo, ¿es necesario? También esta, pero también o sea, había una, últimamente hubo una que eran casi todos los personajes, entonces ahora mismo las series tanto latinas como las norteamericanas que tienen que ver con con, con los jóvenes que están en la adolescencia que están en la escuela todas tratan de sexo, asesinato de, o sea y es mentira que todos los jóvenes ahora, tú dices pero es un muchachito de 15, 16 pero yo no estaba en eso en la escuela en mi tiempo y hay muchos que no están en nada de eso tampoco exacto pero ¿por qué vender como que eso es lo común? la industria no quiere aceptarlo por ejemplo Buzz Lightyear ha sido un fracaso yo pienso Ariel que ahora mismo tal vez estamos un poco convulsos con el tema porque eso pasa hay procesos que, que suceden me imagino que eso es que está pasando ahora por el momento que estamos viviendo y luego ya eso va como que va a ir agotándose incluso perdón es como la inclusión como dice pero algo que no se se está observando muy fuera de lugar la embajada de americanos ya que yo estaba recientemente yo paso siempre y la bandera LGTB está totalmente casi tiene el mismo tamaño de la embajada pero eso era por el mes de la el mes del luglio no, pero por un ejemplo pero cuando yo entré se ve la inclusión o sea se ve dentro de cada uno de los consules que yo no lo veía antes es decir ese es el mensaje sí, pero ese es el mensaje que Netflix debería mandar y no la inclusión es que no se discrimine una persona exactamente y que sus capacidades no están por debajo simplemente por una preferencia sexual eso como por alguna situación física o alguna enfermedad y algo que ha dicho Ariel muchas veces y creo que es correcto que así como Netflix está compitiendo porque cada vez hay menos personas delante de la pantalla también en YouTube pasa y por eso yo siento que los los canales de YouTube que hacen contenido los creadores de contenido igual como los creadores de contenido para Netflix están tratando cada vez de hacer contenido más yo creo que controversial porque eso es lo que está llamando o sea si ustedes se dan cuenta los canales de YouTube los creadores de contenido locales cada vez cada vez más picante o sea pero va a llegar un momento que todos van a hacer lo mismo todos van a hacer lo mismo y tú vas a buscar algo más interesante y más creativo exacto por eso es lo que pasa yo creo que va a haber un punto donde ya no vamos a poder subir más en controversia sexual y vamos a tener que buscar como otra puerta porque todos lo han dicho todos lo han dicho por ejemplo la actriz trans a mí me fascina esa actriz que está bueno salió en lo de Ana la actriz la trans me encanta porque ella está es un personaje y punto ella no está diciendo si soy esto si soy aquello es muy buena hay una serie como The Politician que hay un trans género que es masculino lo hace y yo me vine a dar cuenta cuando busqué los personajes o sea lo incluyen como un muchacho como un actor pero no vendiendo su orientación exactamente los dominicanos no solamente hay inclusión en series en este tipo de con orientación y demás sino que los dominicanos están siendo incluidos en premiaciones latinoamericanas y esta semana los premios juventud antes recuerdo que era para que un dominicano de esos que están radicados en República Dominicana se actuara ya era un acontecimiento era un acontecimiento pues recuerdo cuando Juan Magán invitó a Lápiz por 20 segundos fue un acontecimiento en República Dominicana y ahora tenemos la oportunidad de que artistas locales actúan los 20 segundos no iban no iban ponle 3 minutos el cantó con el lápiz ya es otro tema ahorita yo te voy a dar más detalles pero mi amigo Abelino tú sabes que en esta ocasión brillarían los premios juventud que se van a realizar en Puerto Rico en la isla del encanto se va a la cadena para realizarlo allá Manny Cruz Kiko el Crazy el Alfa La Perversa señores que bueno además además de artistas como Nati Natasha Prince Royce DJ Adonis pero cuando yo digo Nati Natasha Prince Royce y no los pongo como porque ellos son artistas que tienen su carrera actuando en este tipo de premios porque su música la han hecho en base a una carrera internacional ¿cuándo es el premio Rubén? Mañana Ok Increíble Hablábamos bueno nosotros que le hemos tenido aquí la entrevista de Toquilla en el escenario una cosa por la entrevista en Alofoque Radio eso fue una cátedra la muchacha tiene Mira me llamaba la atención y quería mencionarlo increíble para que tú veas la forma tan quizá grotesca y vulgar de como interpreta los temas y la forma en que da una entrevista que resulta mucho mucho más agradable y con mayor información y educación que la mayoría del género quiero felicitar a la Tuquiti que estuvo aquí vi la entrevista y yo decía yo no sé si debería darle pena vergüenza a los exponentes adultos a los exponentes que tienen años 12 añitos esa niña a ustedes le hacían una pregunta y ella no hacía como hacen casi todos que dicen repíteme o qué o qué hay que decírsela ni dijo en verdad en verdad o hay que traducírsela a la mayoría la Tuquiti dio cátedra y yo creo que los muchachos urbanos cuando ya tienen un cierto nivel de popularidad y dinero no pueden pensar solamente en una peluca no pueden pensar solamente en la cadena tomen una clasecita edúquense busquen la forma de avanzar porque antes era ah no es que la educación es pobre porque tomo de un barrio ya tú saliste del barrio Gary es que los facilismos eso es lo delicado y lo peligroso del facilismo tú te preocupas por el envase y no por el fondo por la forma simplemente ahora debería darles vergüenza y yo los invito a todos los urbanos adultos que se sienten a ver la entrevista de la Tuquiti y aprendan un poquito aprendan que no todo es cadena y peluca para las mujeres y para los hombres las cadenas así que me gustó esta parte qué bueno ay Dios mío qué pasó hablando de urbano y una pareja que tiene que ver con un urbano que es musicólogo el libro uno de los coach de The Voice que me gusta mucho su participación en The Voice y Ana Carolina Ana Carolina y musicólogo tiene el país harto tiene el país cansado con el tema de de dar a conocer sus intimidades para que luego para luego quejarse y no querer que le pregunten Ana Carolina enviaba una nota de prensa que muchos dudaban y de dónde fue y fue ella lo confirmaba en Sin Filtro de que ciertamente ella enviaba la nota de prensa donde aclaraba que están separados que ya hace definitivamente que ya no hay que no hay amor que especificaba debajo en el último párrafo de que no era por infidelidad pero Ana Carolina tú fuiste que te sentaste en alofoque y dijiste explícitamente que habían aproximadamente ocho ocho infidelidades de parte de él hacia ti o sea no fue que la gente lo grabó lo vio o que se lo inventó fuiste tú mismo entonces al momento de que la gente viene a cuestionarte o empieza a decir habrá sido otra la novena la décima no te puedes quejar ni especificar entiendo yo creo que hablaba ahorita con la misma Honey lo importante son que no se haga daño a los niños hay niños de por medio y cuando se hace algo tan mediático como un tipo de separación que menciona incluso ese tipo de nivel de infidelidades y demás y la gente especula muchísimo hay niños y adolescentes de parte de ella porque ella tiene niños más grandes que no son de los que tiene como un psicólogo y yo creo que tiene que analizar bien esa parte luego no quejarse de que le pregunten o no porque ayer incluso ella tomaba llamadas en los cirqueros en sin filtro en todo tú mataste una nota de prensa mi amor antes la pareja se dejaban ni los hijos se enteraban que el papá y la mamá estaban peleados exacto ni el por qué tal vez mucha gente dirá no pero ellos tienen que saber lo que está pasando no señores que los niños son niños incluso incluso también hay que que si tú te dejaste a tu pareja que tu público se merece una explicación mira en parte en parte puede ser no la explicación de por qué pero si de que hay una separación ayer pero a veces ni tu familia se merece esa explicación no explicación del por qué no pero hay que decir la separación ¿sabe por qué? tú puedes decir que te separaste que te separaste no el por qué ni dar detalles exactamente como lo hizo Manolo Zuna de una excelente declaración en otro lugar y pueden decir que ella entonces está si lo ven a él en otro lugar entonces por eso es bueno que el público pero no una explicación no 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 una explicación eso es como cuando tú dices ya fulano no trabaja aquí no hay que dar ninguna explicación pero digan que digan que si no hay que no hay que dar ninguna explicación ay no señores yo vi un video bueno Carmen Carmen Villalobos hizo un video anunciando que la gente lo que decía señores 13 años relación 10 de noviazgo y casi 3 de casado entonces parece que firmar el papel es que hace no hace el efecto es informar para que están viviendo juntos hace 10 años cuenten eso claro porque no es un noviazgo y ya es una convivencia exactamente no cuenten ni que ah porque firmaron y nada más duraron un año ay tenían 5 viviendo juntos cuenten esos 5 por ejemplo 6 años cuenten eso mismo cuando él explicó que se estaban separando eso fue una explicación ya una información de una forma alegre pues si me veo un día en un restaurante con alguien y eso fue algo así ay hermano Lozuna bueno pero es un ser de por dios fuerte está muy fuerte quien vaya a exhibirse un restaurante con hermano Lozuna pero es otro tema ya en cuanto al gusto él es lindo ay claro ay Tolentino tú eres tan descarado la misa es una cosa la misa es una cosa el club de los feos tú no tienes el club de los feos yo vi una foto ayer de Tolentino aunque fue Marquito que lo ayudó me imagino pero Ana Carolina el país está cansado ya no hables ay a mi hermano el pueblo está cansado de ti y de la relación como psicólogo felicidades que consigan una pareja ustedes vieron a Doña Consuelo que dio una primicia esa fue la primicia exacto pero es que todos los programas están faranduleando Doña Consuelo anunció que Ana Carolina es un musicólogo ella hizo el anuncio pero está feo mira decía Consuelo Lalu Consuelo sí pero ella primero había dado la información completa y después estaba entonces se la pasó relajando sí porque a la gente le importa más a Ana Carolina y a un musicólogo que cualquier cosa que vaya a ser incluso del país yo no lo puedo creer lamentablemente la fara se quejan pero la fara yo por un lado entiendo a la gente cuando en los periódicos ponen este tipo de información obviamente tienen su sección que es basada en farándula claro y dicen ajá ya por eso bajó la gasolina no sé qué pero yo entiendo la gente cuando comenta eso que me pongan eso sin embargo mira que interesante mira que interesante eso no mira que interesante las sesiones de farándula los periódicos son aburridísimas sí pero pero en el Instagram entonces ellos han recurrido a como las páginas los bochines exactamente pero en los periódicos lo que pasa salió en un periódico de las separaciones en los periódicos junto con Belinda son notas de prensa qué fina lo que se publica en los periódicos son notas de prensa así que tú sabes que eso lo mandó el mismo altita si fulano brilla yo vi una noticia de que fulano comió en un ejercito retorán una locura mira yo me he dado esa la vi yo ayer que yo dije no espérate a mi me pasó una vez queremos ir cuando tú estés en el set y que tu pareja yo dije no no o cuando tú saliendo de desayunar con tu perrito en la mano de que eso es lo natural en tu vida lo natural es salir de Krikajau en España en bikini que aquí lo están haciendo ya el paparazzi exactamente salir de Krikajau en bikini en una playa divisa ya están haciendo paparazzi aquí porque me grabaron en un bikini ustedes no se acuerdan sí pero eso lo que pasa es que ahora mismo cualquiera ya es un paparazzi con un celular graba ve tira una foto un video lo envía a dónde llega el límite de eso porque y a quién lo envían y cómo llega porque a veces que envía muchas cosas y no llega porque quizás lo envían a alguien por día y uno no lo ve o no lo quiere subir en un medio pero hay otros que se matan por eso y lo suben y pueden ponerte en una situación difícil porque te grabó alguien y señores cuando una persona una figura no está trabajando tiene derecho a compartir esparcirse a dase su traguito a gozar a estar happy por ejemplo si tú andas de fin de semana con tu hijo tu hija y tú no publicas a tu criatura es una falta de respeto una frecura que vengan de que grabarlo para subir bueno a mí me grabaron en una piscina yo la vi y a mí me grabaron así moviendo un chelón una si de verdad si y así de espalda una cosa que yo nunca me subiría así o sea yo nunca tú sabes que aunque yo me muestre un traje de baño yo cuido pero en ese momento tú estabas en un hotel donde estaba medio media prensa local está bien pero ellos estaban y yo estaba ahí también entiendes y si tú y yo nos vimos yo creo que hay una falta que tú saques un celular y si ni siquiera te decime algo tú subas entiendes yo me lo encontré muy mal el morbo el morbo yo porque estoy flaca y como que dije porque el cuerpo bien nice pero no era lo apropiado ahora atención esto es como delicado yo no sé cómo entrar porque voy a hablar de Abelino Figueroa del lápiz digo que no sé cómo entrar porque es una persona que yo aprecio mucho que admiro y respeto es un muchacho que nos conocimos en la UAS en la embajada de Boechío que era una embajada de ese de ese lugar de San Juan donde luego fue más que los muchachos de allá de San Juan iban eran los raperos locales y baquebolistas y demás y ahí tuve un lápiz con muchos sueños que luego fue creciendo y tuvo la gran pegada que ya todos conocemos su historia artística traigo esta colación porque quiero hablar no solamente como un fanático como un cronista de arte o como uno de los que se sientan hablando de Fernando como dicen por ahí quiero hablar eso como un amigo de que a veces hay que dejar las cosas pasar las cosas fluir vimos el fin de semana con el concierto del Alfa que hubo algo que para mi fue de mal gusto una publicación que hacían que se la convirtieron casi en meme supuestamente del grupo de M2L Micro digo supuestamente porque luego la buscaba y no la encontraba no sé si la borraron o qué y como aquí todo el mundo crea con un medio no quiero dar el beneficio de la duda donde el titular era la foto se ponía la foto del estadio olímpico y decía mientras el Alfa llena en el estadio olímpico el lápiz canta en la patronal de Ocoa estuvo muy mal eso para mi es de mal gusto muy mal porque no era el lápiz nada más que hay muchos artistas en diferentes fiestas donde se le contrata y son artistas como en su momento el Alfa llegó a ver a muchos patronales son compromisos y el Alfa no siempre canta en el estadio olímpico y son compromisos entonces son compromisos no había para tú resaltar el éxito del Alfa no tenías tampoco que venir a querer minimizar el trabajo del lápiz eso es lo que se usa aquí para enaltecer a alguien tú tienes que tirar otro por el suelo o sea ¿cuál es la necesidad? lamentablemente a lo que voy entonces con el lápiz es que debe de trabajar debes trabajar lápiz tu inteligencia emocional debes trabajar la inteligencia emocional porque cada vez que hay una cosita que se dice algo de ti en los medios en favor y demás entonces tú vas en contra de todo la prensa en general empiezas a hablar sobre lo que tienes lo que has logrado a subir entonces generan lo que querían tú tienes que demostrarle que eso a ti no te importa tú eres un hombre que estás trabajando tú eres un hombre que fuiste a buscar el pan con el arte que tú realizas que lo buscas también cantando a pesar de que tienes restaurante tienda de ropa y todo lo demás o sea ya no hay necesidad de poner cuenta de banco de decir que yo estoy ganando o sea no la galleta sin manos se da ignorando también entonces cuando tú trabajas la inteligencia emocional y tú puedes demostrar de que cualquiera puede tratar de pisotearte pero no lo logra o sea y de verdad de verdad de verdad tú no entiendes que eres una persona inteligente y sana y que el medio no te controla porque entonces yo voy a seguir pensando que el medio te controla estás siendo controlado por el medio que si a mí el cántaro habló que si el telemicro escribieron que si el otro programa eso no debe afectarte entiendo yo cuando tú empiezas a hacer 300 mil publicaciones en las redes sociales es que te sientes dolido tú sabes que yo entiendo bien a Abelino porque Abelino uno sabe que Abelino se ha leído las 48 leyes del poder yo creo que se ha leído Abelino se ha leído el arte de la guerra y es algo que que va con eso tú no puedes hacer las cosas porque te la diga el otro puede ser si puede ser felicita a tu mamá el día de la madre pero si te lo está diciendo si te lo dicen tus hermanos tienes que felicitar mami el día de la madre yo no lo voy a hacer porque no lo voy a hacer porque tú me lo dijiste entonces eso es lo que pasa con el tema del alfa todo el mundo ah Lápiz debería felicitar al alfa él no lo va a hacer porque ustedes se lo digan y no saben si lo ha o sea felicitarlo públicamente exactamente quizás lo llamó o le escribió en un texto y lo felicitó pero no porque la prensa le diga Lápiz debería me gustó un post que él que él subió ayer que dice mi nombre es Abelino Figueroa alias el felicitador caramba como que esa como que esa es la profesión de él ahora yo soy el felicitador pero Lápiz no va a hacer eso porque usted se lo diga y que no es obligatorio tampoco señores mira yo te voy a decir porque yo admiro al Lápiz y porque me parece una persona coherente a él le estaba llevando las relaciones públicas justamente en ese momento a alguien que estaba creo que de presidente de acroarte y el Lápiz estaba nominado y el Lápiz no fue porque él había sacado la canción donde él decía yo no creo en Casandra exacto y el hecho de que él no fuera independientemente de que esa persona le estaba haciendo las relaciones públicas él estaba nominado y ese señor el de las relaciones públicas era como digo cabeza de acroarte eso me parece coherente claro porque yo te dije una cosa totalmente ¿entiendes? obviamente uno quisiera cosas para los artistas que uno admira uno quisiera yo quisiera cosas para el Lápiz yo para mí Meli Mel le da terré patada a muchísimas que están pegadísimas incluso internacionales para mí mucho mejor rapera pero cada quien se maneja como entiende ¿entiende? cada quien lleva su carrera como la quiere llevar pero no necesariamente la manera en que la llevan es la correcta la que le beneficia aunque sea la que ellos se sientan bien y al final sentirse bien pero luego que no se quejen pero te digo incluso el presidente sí claro a Binader no se maneja así pero ni a Lionel ni a Balaguer ellos iban a hacer algo porque tú se lo dijiste no por Dios es así es como pero también tú vas y le pides un aumento oye tú vas y le pides un aumento a un jefe que maneja ese tipo de filosofía y él te va a decir que no y seis meses después va a decir oye yo creo que tú te mereces un aumento que tú te mereces un aumento pero porque para que tú digas que salió de él que fue una idea suya no porque tú le impusiste una idea es decir a los líderes nadie le impone ideas en Youtube busquen unas clases de política que daba Perón Perón fue un gran profesor de crear personas que trabajaran en la política y él decía tú no le puedes decir a la gente que hacer tú tienes que hacer que ellos piensen exactamente yo no puedo ir donde la pi consiente decirle que tú deberías grabar tal cosa en el momento él me va a ignorar aunque 20 años después va a decir mira se me ocurrió y fue la misma idea que yo le dije a él pero se va a ver como que salió de él eso pasa con todos los líderes Gary estamos en un momento que uno no puede decir que algo no te gusta porque es dominicano obligatoriamente me tiene que gustar no porque es dominicano obligatoriamente tengo que felicitar no porque es dominicano obligatoriamente yo tengo que seguir un jugador de baquebol o de béisbol porque es dominicano no pero si usted siente por otro equipo y te gusta otro equipo eso hay que respetar Marta Heredia ayer tiene un ramplimazo hablando de eso que también me chocó porque Marta nunca la había visto así como mira Marta decía ya que tú la mencionas no pero perdón para terminar con el lápiz yo estoy con el comentario tuyo y yo voy a hacer un llamado al lápiz primero lo estamos victimizando mire hay que reconocer como el alfa agradece a los pilares y pone en primer lugar al lápiz lo chismoso solamente dice que no señores mire agradecer ah que fue con su comunidad y hermanos salió efectivamente agradecemos agradezco lápiz consciente a los pilares de eso que yo digo al lápiz mire como Ariel y yo mi hermano y otro nadie te conoce los seguidores que tú tienes son del 2016 para acá que están poniéndote a que tú no te lleves esos seguidores no te dejes poner rápido esos seguidores que comienzan a estar etiquetándote esos lápizistas no son lápizistas verdaderos que los lápizistas que te te venimos siguiendo desde los años 90 cuando usted iba a Villahuana y te sentaba en mi casa ese lápiz no somos los seguidores porque los seguidores no comienzan a etiquetarte son grupos de locos que quieren que quieren hacer una rivalidad contigo no te lleves a gente un lápiz totalmente exitoso que me senté en un restaurante vacío me dice Ramón voy a comprar este restaurante lo voy a llamar Palín voy a comprar voy a tener voy a tener los mismos cocineros vamos a hacer platos del día la comida oiga lo que hace el lápiz la comida está a 200 la voy a poner a 100 nadie estoy diciendo algo que me lo dijo él a mí personal ese lápiz que yo conozco no te dejes de llevar de esos grupos de esos porque te están frustrando sigue mire sigo con tu corriente como dice Ariel hazlo en el mejor momento que tú entiendas que tú entiendas pero yo vuelvo y reitero los lapicitas que tienen 39 38 30 años nunca lo van a etiquetar de que buscándole chisme son un grupo de muchachitos que tienen menos de 3 años siguiendo al lápiz y lo que quieren ver lo que quieren ver es sangre y si telemicro porque fue en telemicro que salió esa publicación fueron los primeros chismosos inchinchadores de una patronal es que es un éxito de juanamongo media pero creo que ellos fueron los que y tiene un itinerario criminal el lápiz ahora mi mensaje no se lleve de esos seguidores tú nunca vas a ver que Ariel con su cuadra registrada tú vas a Ariel que tiempo tiene siguiendo el lápiz que tiempo ese muchacho iba a Villajuana con una mochila mira y la gente la gente tiene un concepto muy errado por ejemplo yo cuando Gary comenzó a hablar yo me imaginaba la recua de comentarios porque entienden que aquí hay que ser enemigo del lápiz en esta plataforma no para nada es más yo soy lápiz tú entiendes y cualquier emis cualquier cosa que tú emitas cualquier opinión que tú emitas sobre el lápiz te dicen no eso fue a los foggers que lo mandó a hablar mal del lápiz no el mejor amigo del lápiz ¿quién es? sujeto y sujeto de esta casa claro y sujeto aquí amigo de todo el mundo de esta plataforma y Androcle amigo mío entiendes eso una cosa no tiene nada que ver con la otra Santiago lo mandó es que es justo Santiago nunca no ha dicho a nosotros de que habla mal del lápiz no señores es que no hay forma es fogger que lo manda a decir eso discúlpenme y discúlpenme que utilice esta expresión porque esto es algo bastante serio sí mi amor pero la gente en sus opiniones tiene una bipolaridad terrible incluso así mismo le han caído arriba a Le Taylor sí y a Le Taylor y lápiz son amigos desde hace muchísimos años pero dice ah no ahora el town de fogger no porque ahora mano negra pone un cortecito de que el lápiz necesita inteligencia emocional sin ver todo y el lápiz piensa que ah pero ahora el paro señores pero Santiago ni el mago debo que sea porque como Santiago va a estar controlando la opinión de toda esta gente que trabaja aquí Alex Taylor Alex Taylor mire señores los conocimientos de Ariel de la música y de Alex Taylor que la gente dice ay que tú con el chombo hermano el chombo mira hay que hacerle su respeto la única diferencia con todo el respeto el respeto que tiene el chombo que no tiene Alex Taylor es que no hizo canal de YouTube como lo tiene el chombo pero Alex Taylor tiene unos conocimientos de música ahora la gente dice ese muchacho que está aquí no está por casualidad las primeras producciones de todos los muchachos la grabó Alex Taylor Alex Taylor es un conocedor de la música y ojalá Santiago Matías siga utilizando esos conocimientos que tiene ese muchacho en el panel de Alofoque yo lo visualizo a él claro quiere que yo lo vi ahí un día sentado hablando y dije que bien aporta tú verás que lío tiene que ponerse la pila los muchachos de tú verás que lío para ponerse de acuerdo con Alex Taylor porque que Alex Taylor le lleva una enciclopedia de conocimiento que aprendan y tienen que fajarse a tirar página a la izquierda porque el que está delante de ellos es una enciclopedia humana en la música ahora atención lapicista no estamos en contra de lápiz simplemente garia cosa personal a nivel personal mi opinión es debe trabajar más la inteligencia emocional no dejarse llevar y no responderle a nadie porque ahí le estás dando la razón y antes de contestar busquen el significado de inteligencia emocional para que no leo el libro muy bueno mira ya que Gabi mencionaba esta parte y es lo que decía Marta Heredia a ver como se la analizan decía Marta en una publicación ayer la única era en la cual una persona que no posee ningún talento tiene que dársela a alguien que realmente canta para ser aprobado por un grupo de gente mediocre que se hace llamar artistas entre comillas feliz martes yo no entendí yo tampoco léelo de nuevo la única era en la cual una persona que no posee ningún talento tiene que dársela a alguien que realmente canta para ser aprobado por un grupo de gente mediocre que se hace llamar artistas yo creo que yo creo que yo creo que al revés realmente si hubo yo creo que ahí hubo creo que la redacción yo creo que ella lo que quería decir es que esta es la única era en la cual una persona que no tiene ningún talento tiene que aprobar a alguien que si lo tiene tiene que aprobar a una persona que si lo tiene para que como que los artistas y el público lo aprueben no yo creo que es al revés yo creo que realmente lo que ella quiso decir gente sin talento que gente con talento no lo que pasa en esta era es que gente con talento tiene que dársela a gente que no lo tiene para ser aprobado para ser aprobado yo creo que no es así es que eso es lo raro ahora tú dices fulana no me gusta todo el mundo se pone contra tuya díganme cuál es el talento cuando usted me diga cuál es el talento porque el talento tiene una definición es eso entonces ahora desafinar es un talento no bailar es un talento no estudiar hacer un video mediocre es un talento no estudiar es un talento no afinar no tener voz es un bendito talento ella le respondía a alguien en una página a ver si nos arroja un poquito de luz alguien le post Marta escríbenos ayúdanos decía alguien lamentable Marta la gente si le gusta un artista no vale que cante como chivo le gusta y lo suben al infinito ella tiene que entender eso y la nueva generación de los que no cantan están picando cómodo y ella le responde a esa persona y le dice estoy de acuerdo contigo menos en que se llame artista a una persona que no es arte y aparte de lo antes dicho me siento muy feliz de que estén picando heavy lo que dije no fue con envidia ni dolor sino con respeto a los que se rompen la cabeza creando música de calidad yo también me vacilo los géneros pero la verdad es la verdad claro es eso yo creo que como yo te dije si gente que tiene talento tiene que dársela al que no lo tiene para encajar y puede venir y puede venir en este tema de que el lápiz que se entiende que tiene más talento que el alfa por ponerte un ejemplo y ella dirá pues el lápiz tiene que aprobar al alfa para que el público lo acepte acepte que el alfa es que está matando mire son tan tan locos los públicos que no cantan ni el mismo género es eso aunque no sea realmente aunque no canta ni el mismo género yo creo que en el fondo eso fue lo que Marta quiso decir sí pero 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 hay que decir algo yo entiendo el tema del talento y entiendo el tema de las cosas pero hay gente o sea yo evito dos personas uno que canta mi amor como los dioses y otra que quizás no canta tanto pero tiene todo el carisma del mundo pasa por ejemplo con Eros Ramazotti o sea el tipo es ñato o sea ¿entiendes? con Cholemore pero compone es que hay que claro pero lo que te digo compone tiene una presencia sobre el escenario Juan Luis Guerrano Pavarotti Juan Luis Guerrano Pavarotti exacto pero 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 compone pero señores exacto es lo que te quiero decir el desorden con orden no pero también hay hay dos tú puedes tomar dos personas que no compongan que sencillamente sean intérpretes y hay gente que tiene carisma Luis Miguel es un gran intérprete o sea hay gente que tiene carisma el mejor tú quieres un ejemplo Julio Iglesias si Julio Iglesias Julio Iglesias tiene un chorrito de voz pero Gaby que ese chorrito de voz es como Chave es que el chorrito de voz claro pero tiene carisma no sea que parte de un chorrito sea desafinado ah no es que es que no es por el chorro de voz es que tampoco el gran cantante es porque tú subas por allá arriba en Caramá claro es que tu registro que sea de aquí a aquí a dos mayor las letras el instrumental la historia o sea no era lo loco y el feeling exacto el feeling y hay gente que conecta señores gente que Julio Iglesias tiene el feeling y tiene ángeles Britney Spears no era conocida por su gran voz ahora que bendito performance es lo que digo mi amor había que pararse a mirar dame algo pero dame algo dame baile pero dame algo dame banda de camión dame algo por Dios ni cantan ni bailan dame algo bailan que digo no canta pero claro hace un show con el baile hace una coreografía compone miren que yo he dicho de Chimbala Chimbala para mí es el mejor productor de de Dembow o sea él mezcla unos colores el mismo Bad Bunny tiene un bendito productor musical se siente eso por eso que el sonido llega porque tiene un sonido ¿quién le hicieron temblar la tarima para mí? nuestra querida futura estrella que ya estrella la Tukiti el muchacho este que tiene problemas de visión pero cuando entró Kiko el Crazy eso ahí si va a caer porque sabe conectar si se va a caer yo vi esa vaina y que el público el género no es el problema y Arcángel también es lo que se hace se cayó tranquilito como él él salió así mira Arcángel el grande y la gente ¿cómo es? y uno dijo a lo fuck que me llamó a lo fuck mi amigo Arcángel mi hijo un saludo a Yelida un saludo personal Yelida un saludo me acuerdo me acuerdo de ella que la vi como en el show yo pensaba que te iba a decir algo a Yelida la vi en el show y la vi incluso arriba en la tarima y todo tenía un collar Arcángel que pesaba más que él todo pesa más que él bueno será verdad Yelida él presume de otra cosa es que tú hablas de Yelida Yelida está con Arcángel la vi ayer y como que me acuerdo de ella como que la vi en el show también en la tarima con Arcángel es que él presume su voz que es muy bonita con Arcángel no que la vi ayer aquí pero con Arcángel no pero ¿por qué tú asocias a Arcángel con Yelida? no sé me pareció verlo como cerca un saludo para él no pero si tú vas a hablar habla bien perdón mira yo voy a hacer un llamado al nombre de cada uno de ustedes perdón ¿Eelida una gárgola? Gabi por favor atención la administración de este de este edificio yo entiendo que esto no es radio particularmente nosotros pues no vamos a ese evento no porque tenemos nada en contra porque pero yo entiendo que deberían tomarnos en cuenta para por lo menos dar siete o nueve o diez taquillas porque aquí hay un público que nos sigue preguntaron mucho y aquí la gente lo siento pero no sé cómo lo tenían ustedes yo no pude andar en la calle o sea una taquilla no yo entiendo que cuando venga un evento aquí usted le pone a Ariel treinta taquillas y Ariel puede llamar yo no sé si me está entendiendo eso es discriminar al programa no no se rían hay un público que le gusta también David Cobrado que fue que se levanta ahorita por favor yo no me estoy riendo tú tienes toda la razón pero tú tienes toda la razón porque yo fui a ese concierto no porque a mí me invitó la plataforma no porque no por ti yo estoy hablando del programa esto no es radio yo estaba totalmente que yo no quería ni andar en las calles que la gente empezaba a decir que tú estás en ese VIP porque tú trabajas vuelvo a reiterar te vi muy amiguita entreguen a Ariel Santana cuando venga cualquier artista diez taquillas se cogen diez llamadas y entonces todos decimos es lo único que tenemos a mí me preguntaban mucho a Tony yo quiero taquillas sí ay Dios mío yo sí lo tomaremos en cuenta para otra para otra no para Baboni no pero para Baboni deberíamos ir el equipo mira tú sabes que también no es para otra y llevar dos o tres fans de nuestros fanáticos para que compartan con nosotros es una buena idea claro no y tener un área de la plataforma o sea como una zona donde estén todos eso se ve súper chulo en YouTube sale a cualquier hora está bien pero los que nos escuchan en vivo a qué hora se levantan a las cinco de la mañana cinco o seis entonces son un público que se merece por lo menos atención Melvin de León que te va a llamar porque no es por tacañez de la empresa sino quizás han obviado esa parte mira no hubo la logística vamos a ayudar a los muchachos de nuestra radio porque un público que se levanta a las cinco de la mañana claro a escucharnos señores mire creo que hay que tomar en consideración vamos a tomar en consideración taquilla de Boboni Boboni taquilla de Boboni 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 taquilla de Boboni Ariel Boboni para todos Boboni para todos Boboni para todos taquilla de quién Boboni no 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 como dijo el maestro more Boboni Boboni el maestro Ramón Orlando porque lo que vayan a ver a Boboni miren esta si tiene talento y está destacándose una jovencita de 17 años en España Boboni Isabel Heredia quien sufre de PECAM PECAM es una enfermedad neurodegenerativa sin embargo es un influencer y está modelando ha modelado para Agatha Ruiz de la Prada para Janina y en el de Prada si también estuvo en el Runway Dubai Fashion Show que bueno la jovencita ella lanza una marca de un cepillo para mujeres con pelo curly eso incluso es una marca de solidaridad su madre que es una activista se reunió con la reina Leticia Ortiz para traer una cumbre a la República Dominicana tratar este tipo de enfermedad donde en la parte sur del país hay muchos muchos muchas familias viviendo con la situación del PECAM que es una enfermedad neurodegenerativa y Isabel Heredia es una joven influencer 17 años dominicana dedicada en España vamos a apoyarla a seguirla y que bueno que no solamente está modelando y siendo influencer sino que realmente eso es influenciar llevar una más crear marcas solidarias a través de una situación que ella vive de manera personal y que la conoce totalmente también quiero invitar a que vean a que vean y apoyen la nueva serie que tiene Sobe Saldaña que se llama Gordita Chronicles ¿dónde está? o Crónicas de una Gordita en las plataformas creo que es creo que es de Disney Plus y es la historia de una niña dominicana que llega a un a una secundaria de los Estados Unidos es producida por Sobe y la actriz es una niña también de descendencia dominicana y habla como ella aprendió porque ella dice la serie comienza de esta manera muy graciosa ella dice y así fue que yo entendí que en los Estados Unidos ser gordita era algo malo porque ella dice a mí me decían gordita en mi casa y eso era bueno ay que gordita linda y los tíos vienen ajá tú me ayudas pero eso es malo después de una edad sí pero véanlo porque es súper lindo en tu espacio tú me ayudas abrindo un paréntesis mi amor más paréntesis no un chiquito en nombre de todo el equipo agradece a Julio Joacín y a a Revitas 110 porque no lo habíamos hecho públicamente aquí me han hablado muy bien y las personas se han preguntado si está en YouTube si gracias a Julito y todo su equipo oye yo me sentí como una comentarista de hoy el equipo el equipo en un momento yo eché para atrás y dije y qué maldita trapeta don Julito porque usted vino a hacernos como una entrevista de nosotros yo pensé que íbamos a hablar de nuestra historia y de repente yo me veo aquí como opinando analistas paralistas políticos y le dije mire no ya no voy a opinar más vamos a ver imagínate Julito pone a uno en eso y comienza la gente ahora ellos se creen analistas políticos que diablo esa fue la pregunta que me hicieron yo quiero cerrar porque esto me parece como ella está ella está presa pero fue robada fue trajada fue atracada fue engañada lo que yo no sé que es más extraño lo que le robaron o si que ella en la cárcel ella lo bate con su celular y postea todos los días pero no importa y es Mami Jordan que ella publicaba daba de manera oficial diciendo que no se puede creer en nadie dejó a su hermano cuidando su casa mandó a Oscar y a Javier a buscarle ropa unos amigos y ayer supo que le robaron todas sus prendas y que ninguno de los tres saben quien las robó que cuando ella salga de ahí van a saber y van a poner las basuras a pie y a los gays como ya le dice de otra palabra más grotesca en su lado lamentable presa y que les roben su gente de confianza sus joyas sus prendas que quizás ella manda a su familiar sus amigos uno de los hombres más fuertes que tiene la plataforma llamado Topopoy dijo algo muy importante nadie ha dicho en las redes Free Mami Jordan creo hija mía debe reflexionar sí nadie debe servir creo que Topopoy dijo algo muy profundo ahí y real de todos artistas de políticos nunca han dicho Free Mami Jordan Tolentino la gente lo toma a broma y a chiste todo lo que está pasando pero ella necesita seguimiento psicológico necesita una ayuda real como dice Johnny profesional porque entonces no hacemos nada con enviarla un mes dos meses un año y va a salir igual o peor es una ayuda no solo para ella y no para lo que ella proyecta para quienes la siguen y para sus hijos la gente se lo tripea y veo y eso no es así y si aplauden y se alegran y todo lo que tú quieras no no solamente alegrarse y aplaudirse porque se haga justicia o lo que sea como entiendan sino que se haga un trabajo profesional porque Mami Jordan necesita ayuda real y profesional por ella y por sus hijos por ella y por sus hijos pero lamentablemente presa y también robada entonces no lo voy a decir no me sale decir el Free no no síganme yo posteo ahí gracias la joven que hablábamos la semana pasada de la serie ella agradecía el programa me agradecía a mí siempre hablé en eso también con el dominicano que está en la película Hustler de Netflix con Adam Sandler y él también agradecía la mención y me especificaba si soy dominicano porque alguien me decía pero él no dice en ningún lugar nota la bandera ni dice si yo soy dominicano entonces los dominicanos triunfando en el mundo entero y eso debe de destacar o sea no solamente el populacho o la plebería o Mami Yorla Garia Costar tuviste el video donde Anuel decía donde yo diga tal cosa usted dice Yailin la gente mala no me daña el segmento la gente mala no me daña el Allez ¡Gracias! Gracias por ver el video.